Hola, ¿qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. Como siempre, muchas gracias a las personas que me han apoyado suscribiéndose a mi canal. El día de hoy voy a hablarles de los problemas y de las soluciones para la aspiradora en nuestro taller. Es un video interesante, no se lo pueden perder. Y al final del video les voy a mostrar para qué sirve este artefacto que hice. Síganme hasta el final y si les parece interesante, no se olviden regalarme un like y compartir el video con sus amigos. Vamos a empezar. En mi taller yo tengo varias de estas aspiradoras. Estas aspiradoras, cualquiera que tenga una sabe que son muy buenas, muy buenas para frucionar el polvo. Entonces, todas las máquinas de hoy, el día la mayoría de las máquinas traen su puerto para la aspiradora. En mi caso yo aquí tengo aquí la manguera conectada a la sierra incletadora. Así es que llama, ¿no? Yo la conozco como la Mired Saw. Ok, entonces para que tengamos una idea. La he puesto aquí por cuestiones del video. La máquina es muy buena, son muy buenas. La encendemos. Y pues, como pueden ver, ella absorbe un 70% o 80% del polvo. Pero, ¿cuál es el problema número uno? Problema número uno. Problema número uno es que el filtro se nos tapa muy rápido. Y si tienen bolsa, como en mi caso que yo tengo bolsa, pues se me llena muy rápido también. Entonces hay que estar comprando bolsas. Y el filtro también le alcanza a pasar. Ustedes ahí pueden ver. Se va llenando de polvo. Si no tienen bolsa, el filtro hay que estarlo limpiando todos los días constantemente. Ok, ese es el problema número uno. Y el problema número dos es que muchas veces, yo sé que a la mayoría les pasa. Tenemos la aspiradora, la tenemos conectada a la máquina y vamos a cortar. Y cuando terminamos, caemos en cuenta de que se nos olvidó prender la aspiradora. O muchas veces, muchas veces la dejamos prendida. Entonces, pues ese es el problema número dos. Para eso, yo les voy a mostrar la solución. Yo hice este artefacto. Es un switch automático. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger este. Y lo vamos a conectar directamente. Este cable lo vamos a conectar. Directamente a la energía. Y aquí, yo les tengo escrito. No sé si se ve ahí bien. Vamos a ver. Aquí yo les tengo escrito vacuum y tool, que es la herramienta. Entonces, vamos a conectar. Aquí vamos a conectar la herramienta. Y aquí vamos a conectar la aspiradora. La vamos a prender. La vamos a dejar prendida. Y ya simplemente... Y ya simplemente... Como pueden ver, se prende y se apaga automáticamente al instante que accionamos la máquina. Y al final, les voy a mostrar. Al final, tiene una demora de cinco segundos para limpiar el polvo que haya quedado en la tubería. Les muestro. Enciendo. Como lo pudieron notar, es un artefacto muy práctico. Y sirve para cualquier aspiradora. Por ejemplo, ese en particular, ese que tengo ahí, ese switchy, es el que yo uso para la sierra de mesa. Que es con aquel vacuum. Se los voy a conectar para que ustedes vean. Bueno, vamos a mirar a ver. Cinco segundos después. Se apaga el otro y así se limpia la manguera. Y ya. Eso sería todo. Ok. Esta sería la solución número uno al problema de la memoria. Sería en este caso. Ahora vamos a ver la solución número dos. Este que tengo aquí, es un separador de polvo. También se conoce como un ciclón. Y en inglés se conoce como dust separator. Este artefacto aquí es una maravilla. De esto hay muchas, muchas clases. He visto en internet que la gente ha hecho, hay muchos videos de cómo hacer esto de muchas maneras. Pero esto, para evitar que se nos llene la aspiradora, esto es lo mejor. Yo estoy haciendo uno. Allá lo pueden ver. Sobre la CNC lo tengo. Lo tengo en etapa experimental. Si todo sale bien, después les muestro el video de cómo quedó. Ok, entonces el mío. Este que tengo yo, yo le conseguí esta caneca. Pero eso se puede hacer en un balde de esos de pintura. Una cubeta de pintura. Cualquier cosa que selle. Tiene que quedar bien sellado, eso sí. Yo simplemente lo pongo aquí. Este balde venía con esto. Y aquí, con esta otra manguera, se lo conectamos a la aspiradora. Volvemos a conectar el switch. Ya tenemos todo listo, todo seteado. Y ahora simplemente operamos nuestra máquina normalmente. Una vez que por eso sé. Quat twisted. Quatro. Quwy. S umo. Quatro. 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 Qu respeto. cuando las máquinas se activan el polvo viene por aquí y empieza a dar vueltas a dar vueltas en remolino y cae todo dentro de la caneca ya simplemente el vacuum lo que succiona es aire si pasa un poco de polvo no lo voy a no le voy a decir que es es 100% efectivo no pasa un poco de polvo pero yo lo que hago para evitar que se pase mucho polvo lo que uso es un pedazo de tela que no es muy gruesa es una tela que tiene muchos poros la pongo aquí y de esa manera le atrapo cierta cantidad de polvo y así evito que todo se me vaya menos cosas gruesas por ahí no pasan aquí está el switch y para el próximo vídeo les voy a mostrar cómo lo hice para eso les voy a mostrar las partes para los que estén interesados vayan consiguiendo vamos a necesitar este un transformador como estos que transforme la corriente ya sea 220 240 110 120 depende la corriente que tengan en sus países que no la transforme de 3 a 12 voltios lo ideal lo ideal es son por ahí nueve voltios el cargador de un celular viejo es perfecto para esto es tiene la corriente adecuada entonces un cargador viejo nos serviría también nos puede servir de esas luces led de esas bombillas led el transformador citó que tienen por dentro es exactamente como este es muy parecido muy parecido a este también no funcionaría muy bien entonces necesitamos un transformador vamos a necesitar un tomacorriente de estos tiene que ser doble un tomacorriente doble vamos a necesitar un relay como este ahí dice ahí dice ahí no sé si ustedes alcancen a ver 5 voltios 10 amperios 25 15 amperios este es de máximo 15 amperios necesitamos conseguir que sea de 15 amperios vamos a necesitar este sensor un sensor como estos yo les dejo los nombres la descripción descripción en la descripción de todos los nombres y vamos a necesitar también un arduino nano ya nosotros habíamos hablado del arduino en la cnc la cnc usamos el arduino 1 en este vamos a usar el arduino nano también vamos a necesitar por supuesto la cajita donde lo vamos a poner está la que yo tengo la que yo conseguí pero pues ustedes pueden usar hacer una de madera bueno atasen a lo que tengan si su máquina es una máquina muy grande y consume más de 15 amperios ustedes tienen que ver eso van a necesitar un relé de estos en vez de este van a necesitar uno de estos y este es para de heavy duty van a necesitar uno de estos pero en el caso mío mi máquina yo he usado este con mi máquina lo he usado por dos años más o menos y hasta el momento no me ha dado ningún problema eso es la ventaja que tenemos con esto en el mercado venden unos y siempre son costositos yo tenía uno y se me dañó tuve que botarlo porque pues eso ya no tiene arreglo en cambio estos si usted si a uno se le daña uno cualquiera de estos tres componentes estos cuatro componentes perdón simplemente lo reemplazamos y ya está pero esto dura mucho si se llegase a dañar uno sería el relay porque los relays tienen una vida útil como de dicen que mil accionadas pero eso dura más porque yo el mío le ha accionado por ahí millón de veces entonces pues éste sí tiene un desgaste este tiene un desgaste si se llegará a dañar simplemente se cambia y listo no hay ningún problema mientras que en los que compremos se daña y bótenlo ok amigos eso sería todo si les interesa el próximo vídeo voy a hacer ese switch entonces no se olviden darle like suscribirse a mi canal los que aún no lo han hecho compartir ese vídeo con sus amigos y no se les olvide que las buenas costumbres y los buenos modales nunca pasen de moda hasta la próxima chau